El brote infeccioso en el Hospital General Regional 72 de Tlalnepantla que afectó a 11 bebés en el área del cunero fue por una bacteria intestinal capaz de producir neumonía, septicemias o infectar a pacientes de cuidados intensivos. Se trata de la superbacteria Klebsiella pneumoniae, la cual, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, es una amenaza que debe ser atendida de manera urgente. Las llamadas superbacterias se han convertido en una preocupación a nivel mundial debido a su resistencia a los antibióticos. Este miércoles, la Delegación Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México informó que fueron dados de alta tres recién nacidos afectados por el brote de Klebsiella pneumoniae en el cunero patológico del Hospital General Regional 72 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México. La tercer bebé egresó estable, comiendo de manera natural y con buen peso y se suma a otros dos egresos anteriores. De los 11 bebés que en total fueron afectados por este brote detectado en noviembre, tres ya fueron dados de alta y dos lamentablemente fallecieron. Personal médico mantiene vigilancia a las 24 horas del día a los seis bebés que continúan en tratamiento con aplicación del antibiótico adecuado y los protocolos clínicos correspondientes, de lo cual son informados diariamente sus padres por parte de autoridades del Hospital General Regional 72. El IMSS aclaró que el brote se encuentra controlado y no ha presentado ningún nuevo contagio. Gracias a las estrategias sanitarias implementadas que se han reforzado para lograr la evolución favorable de los recién nacidos. Círculos. Psoriasis, una enfermedad frecuente y poco conocida local registran 30 casos de conjuntivitis en la clínica 61. Psoriasis, una enfermedad frecuente y poco conocida local.